Pero a quien sí tenemos del otro lado es a Rodrigo González Inza, es el director de Turismo Municipal y le vamos a dar la bienvenida aquí al canal de la Radio del Eco. Lole, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Andrés Sánchez. ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, a ver, estamos atentos a esto que se ha aprobado, la legislatura bonaerense. Hablamos de la emergencia turística, un proyecto que también aquí Greco, nuestra representante de la legislatura tandilense, ha impulsado mucho. Contanos en líneas generales, bueno, ¿cuál va a ser o de qué manera nos vamos a favorecer, se va a favorecer, perdón, todo el sector a raíz de esta medida? Bueno, la verdad que hemos tomado muy bien, muy contentos la posibilidad esta, digamos, de que ha salido la emergencia turística a nivel provincial. Es un proyecto que Melisa Greco venía trabajando. Hemos tenido muchas charlas con ella, consultas, cuestiones técnicas desde acá, desde esta dirección, dentro de la Secretaría de Estado Productivo. Así que, bueno, fueron muy buenas noticias y vamos a la espera de la implementación, ¿no? Seguramente Melisa les va a haber comunicado esta línea, bueno, de que ahora el Ejecutivo Provincial deberá hacer la implementación del... Bueno, veremos de qué manera lo hacen, pero bueno, es una medida muy importante que necesitaba el sector, porque aquí en Tandil ya a nivel local se había declarado la licencia turística y los prestadores ya han sido los de las tasas, con lo cual ya, bueno, mucha comunicación con ellos y muchos han agradecido de que han venido turísticas con un importe de cero, así que eso consideramos que es muy importante, bueno, y esperamos que a nivel provincial, bueno, tengamos la misma línea, ¿no? Bien, pero más allá de este rótulo, Lole, ¿qué tipo de beneficios concretos o a qué beneficios pueden acceder, bueno, aquellos que estén bajo el sector? Bueno, justamente ahí, Andrea, es la implementación la que dará ese marco. Lo que la ley dice es que va a haber beneficios, tanto impositivos como con donación de deuda, habla de ayudas puntuales también de la provincia, habla de líneas de crédito, son varios los puntos en los cuales la ley es bastante amplia en ese sentido, pero insisto, vamos a esperar a ver cómo es la implementación, ¿no? Ahí van a ser las medidas concretas, y bueno, esperamos que así sean, porque ya el sector está en una acción crítica, ya van seis meses que no estamos con la comunidad, más allá de los programas y las proactivas que hemos hecho desde esta dirección y de esta secretaría, queremos que dan una gran ayuda, llámese trabajos esenciales, o sea que puedan ingresar trabajadores esenciales y a la ciudad, lo mismo el programa Destino en tu destino, bueno, las campañas que hemos hecho en las redes sociales como para seguir potenciando la ciudad, pero más allá de, obviamente, que no alcanza y se necesitan más concretas, y bueno, me parece que esto es un buen punto también como para empezar, y a nivel nacional también, ¿no? Porque es insostenible ya la situación del sector, como todos ya bien saben. Seguro. Ahora, y más allá de los anuncios, Lole, a ver, se habla desde el Ministerio, precisamente, de Turismo, y hemos visto también a distintas entidades, ¿no? Como, bueno, el EMTUR, el Mar del Plata, y lo que representa también aquí la actividad en la ciudad. Se habla de, efectivamente, una temporada de verano que se viene, pero, digo, este denunciado, ¿se compatibiliza con lo que está pasando? Para esto hay que estar en otra fase, en concreto. ¿Ustedes esto lo ven cerca o no? Mirá, Andrea, la verdad yo trato siempre, y seguramente me hace con alguna otra entrevista que hemos tenido, trato de ser muy prudente con lo que digo, porque en realidad, a ver, uno está más allá en la función que cumplo, soy parte del sector también, más allá de tener a familiares que están en la actividad, uno mismo que está en la actividad, y la verdad que dar algún tipo de expectativa y que después cumpla, la verdad que es muy feo y no está bueno que eso pase. Entonces, trato de ser prudente. Sí hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando. Nosotros mañana tenemos un instituto mixto, como lo hacemos cada 15 días, en este caso va a ser nuevamente de manera virtual, y ahí seguimos trabajando, planificando, bueno, de qué manera cuando se reabra la actividad, bueno, que Tandil esté presente en medios nacionales y campañas de promoción y demás. ¿Debería haber temporada? Yo creo que sí. Que debería haber temporada, porque si no, insisto, si no, ya ahí las ayudas van a tener que ser de otra manera, porque el sector ya es insuficiente. Y acá es donde se suma, creo, y le da una fuerza mucho mejor todo lo que es la costa, ¿no? Porque Tandil tiene turismo durante años, pero hay localidades, como todo el partido de la costa, que trabajan en temporada de verano. Y entonces ahí hay una presión muy fuerte para que haya temporada. Y bueno, sabemos que está trabajando tanto en la justicia como nación con estos destinos, y ahí creo que Tandil se va a poder sumar también. Porque, insisto, no sé de qué manera lo harán, cómo, nosotros no hemos tenido comunicación oficial todavía cómo hacer eso. Entendemos también que están trabajando en el tema y que la línea y la idea es que haya temporada. Claro. Mínimamente, perdón, Lole, pero mínimamente van a tener que cambiar algunas cuestiones que tengan que ver con, digamos, determinar la fase, no sé si por otros criterios, esta posibilidad de ir a una ciudad y no tener que estar en cuarentena, porque, digo, si no, el desarrollo normal o casi normal como lo conocemos va a ser imposible. Coincido totalmente en lo que estás planteando, porque van a tener que hacer algún cambio de provincia. A ver, si nos ponemos hoy, a 14 de septiembre, claramente uno diría, bueno, no, no va a haber temporada de verano, la temporada debería ser la semana que viene. Pero bueno, por eso entiendo que están trabajando de qué manera, no sabemos obviamente cómo, pero sí hay puntos que Tandil me parece que ha hecho punta y uno es en el poder tener abiertos los establecimientos con trabajadores esenciales o con el programa Destino en tu destino, hace que los prestadores ya tengan esta práctica de cómo trabajar con protocolos, demás, que son protocolos que hemos desarrollado a nivel local, obviamente, con especialistas, con salud y demás, pero debería haber un protocolo, me imagino, debería haber un protocolo a nivel provincial, a nivel nacional, que sea justo en todo el territorio, bueno, no sé, la cantidad de tiempo que pueda desplazarse, no sé si por cada día, realmente no sabemos cómo va a ser, pero si va a haber, a ver, si se va a habilitar nuevamente el turismo que es subido a nivel nacional, bueno, me imagino que habrá un montón de medidas que habrá que tomar, pero me parece que sí, ya es un momento como para ver, bueno, de qué manera la actividad. Vamos a recordar que estamos dialogando con Rodrigo González Inza, director de Turismo Municipal. Lole, uno entiende también que a estas alturas, para lo que es Tandil, si bien el potencial no eran las vacaciones de verano, pero ya había consultas, ya había reservas, hoy igualmente la gente está llamando, se está interiorizando, ¿se va a implementar alguna modalidad de repente de reserva, bueno, y de evolución de esa reserva, teniendo en cuenta que todo puede cambiar? Yo creo que sí, deberían plantear algún esquema así, habría que, a ver, habría, insisto, ¿no? Lo está trabajando provincia, uno desde acá siempre está disponible para colaborar, ayudar, aportar todas las ideas que se pueda, digamos, porque cada territorio tiene su lógica, entonces, bueno, habrá que plantear eso, a ver, como para que la gente entienda y por diferenciación, claramente no es lo mismo Mar del Plata que Tandil, o sea, el movimiento turístico y la masividad que tiene Mar del Plata no la tiene Tandil, como no la puede tener Plata contra Miramar, por ejemplo, por poner dos partidos de la costa, ¿no? Son muy distintas, entonces, habrá que buscar un esquema y a ver de qué manera lo hacen, ¿no? Como para que haya movimiento. Pero entendemos que sí, entendemos que va a haber, va a haber que de alguna manera empezar a tener alguna normalidad y algún movimiento, pues si no va a haber temporada de verano, me parece que, bueno, las ayudas van a tener que ser mucho más concretas, porque el sector está claramente en una crisis ya de emergencia, ya hemos pasado al desastre hace un par de meses, ¿no? Rodrigo, por último, te pregunto cómo está funcionando, que recién lo nombrabas, este programa Destino en tu Destino, el Tandilense está optando por esta posibilidad, contanos cómo están en líneas generales. Sí, muchísimo, si uno ve el crecimiento en números de lo que fue la cantidad de pasajeros de los primeros fines de semana con los últimos de estos días, el incremento es altísimo. Obviamente tenemos que entender que es con gente de Tandil, esto no es una solución para el sector, sí ayuda muchísimo, todos puntos positivos, ¿no? Que es ayudar a los prestadores, los prestadores están haciendo un esfuerzo muy grande con tarifas del 5%, con lo cual al Tandilense se le hace, no te voy a decir económico en algunos casos, pero sí que tengan la posibilidad de poder hacerlo, que en otro momento no, porque Tandil tiene servicios, que son servicios que no es que son caros, sino que tienen un costo elevado por la cantidad de servicios que dan estos establecimientos, entonces es una oportunidad para que el Tandilense pueda ir, y todos los comentarios que tenemos de todos los que han disfrutado de estos lugares, la verdad que son exitosos, la gente está muy, muy contenta y yo creo que el boca en boca va haciendo de que cada vez más gente lo elija y que, bueno, y que pueda seguir en este lugar que estamos en rojo, se pueda seguir trabajando con este programa, así que nada, yo creo que es un éxito y no es que lo digo solamente yo, ¿no? Los prestadores también lo ven, que es lo importante, ¿no? Que sean ellos los que digan si realmente el programa funciona. Así que nada, invitar a la gente de Tandil que los que tengan la posibilidad lo puedan disfrutar de estos días lindos que tenemos ahora en uno de estos ejemplos excelentes que tenemos acá en la ciudad. Seguro, seguro, y sobre todo, ¿no? Por ahí un fin de semana, el domingo, cuando uno no puede estar haciendo actividades y tiene que estar más encerrado en casa, bueno, ir a una cabaña o a algún establecimiento es una buena opción. Rodrigo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, siempre a disposición, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Rodrigo González Inza es el director de turismo municipal, bueno, dando cuenta precisamente de un poco como es la expectativa de esta ley de emergencia turística, un sector que ha sido uno de los más golpeados y que no ha podido retornar en su actividad normal aquí en la ciudad, particularmente con este programa Destino en tu Destino. Bueno, muchos se han podido reinventar y esperan a los tandilenses para que, bueno, se acerquen y puedan disfrutar de un fin de semana, sobre todo aquellos que, bueno, no dispongan de una casa con patio, por ejemplo, es una buena opción como para, bueno, decir, voy un fin de semana, hago algo distinto y siempre viene muy bien porque en Tandil tenemos cabañas y la verdad, lugares totalmente hermosos.